De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar, yo también, de sus bienes. No saben que en el estadio, todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio. Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas. Y lucho, pero no dando golpes al aire. Sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Rey mío y Dios mío! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre! ¡Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes, a los de conducta intachable. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro. Pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Después, verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¡Lo suficientemente bien! Bien. ¡Bien! 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 Gracias.